Somos la fuerza ganadora, siempre campeones, siempre primeros. Quizás seguiremos adelante, porque podemos, ponga confianza... Amigos de Perfiles, el día de hoy me acompaña una persona que no necesita presentación. Porque de por sí sola ustedes la van a sacar cuando la vean. El día de hoy me acompaña Horacio Valdésar, el Pepa, o Fierita. ¿Cómo está don Horacio? Bienvenido a Perfiles. Muchísimas gracias Fierita, gracias por la invitación. Estuve recorriendo acá sus predios y realmente me quedé impactado. Me quedé impactado y bueno, he tenido la posibilidad de conversar con muchos chicos también que están haciendo esta carrera tan hermosa que es la de comunicación. Así que muy feliz de estar con usted maestro, estoy muy bien. Le hago una pregunta bien general. Usted ha pasado por todos los ámbitos que, a excepción de lo dirigencial, que competen en el fútbol, desde entrenador, jugador, comentarista deportivo y una persona que habló y reclamó mucho de la diligencia. Estuvo ausentado del fútbol por un largo periodo, por un pasaje que la verdad no viene al caso a mencionar, pero ¿cómo se vivió esa época? ¿Te acordás de los billetes? Claro. No, o sea, usted alguna vez dijo que, señaló que no era la forma, pero no se arrepiente porque era un momento de ira, era un momento... No, 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 no me arrepentí, o sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Puedo estar arrepentido porque hoy la televisión llega a todos lados y puedo estar arrepentido si esa malcriadez o ese comportamiento que tuve en ese momento lo puedan haber visto algunos niños. En eso sí, me puedo arrepentir y puedo pedir un millón de perdones o disculpas, como lo quieran. Pero la gente no sabe la historia y la historia te la cuento en dos segundos. O sea, yo tenía que ir a jugar un partido a Guamachuco y... Desde el día lunes hasta el viernes estuvieron amenazándome de muerte toda la semana, toda la semana. Y justo el día viernes en la noche llega mi arquero a decirle que le habían ido a tocar la puerta del departamento, le habían puesto un sobre malina en el pecho y un revólver encima del sobre. Y yo sabía de dónde venía esa plata. Esa plata la estaba mandando gente muy ligada al narcotráfico. Entonces, por eso tuve la reacción. Lo que pasa, Fierita, es que cuando uno hace este tipo de denuncias en el fútbol, si vos no tenés las pruebas físicas para demostrar, haces la denuncia y sabés qué, la pasan medio segundo y chao, quedó ahí en el olvido. Entonces opté por hacer algo un poquito más grande de volumen para que se vea, para que se escuche y para que no se olvide. Así fue eso, simplemente. Luego de casi siete años de ese evento, más... Ah, te digo, por eso me suspendieron. Claro, claro, me suspendieron cinco años. Me suspendieron cinco años, quedó en cinco años. Claro. Me habían suspendido a perpetuidad como que yo hubiese matado todos mis jugadores. Ajá. Apelé, me bajaron a 30 con la edad que tenía, era la misma. Es cierto, no se puede hablar más. Iba a decir otra palabra. Es la misma cosa, de ahí volví a apelar y quedó en cinco años, que ya pasaron. Y luego de esta escena, ¿usted siente que todo sigue igual? ¿No ha cambiado nada en ese ámbito? Lo que es Copa Perú no cambió para nada, para nada. Sigue siendo la misma putrefacción. Ahora, usted mencionó hace poco que de la Copa Perú hay poco o nada que rescatar. ¿Hay que ponerle más vista a lo que es la división de menores de los equipos profesionales? A ver, para rescatar, sí. Sí hay. Pero hay que rescatarlos a tiempo. En Copa Perú, yo te digo porque he visitado lugares en Perú que ni... O sea, que deben ser muy pocos los peruanos que pueden haber pasado por esas canchas de fútbol donde me tocó ir a jugar. Y hay buenos jugadores, Firita. Hay jugadores como para trabajarlos y tener un buen resultado. Lo que pasa es que los seguís dejando dentro de esa competencia de Copa Perú y terminan siendo uno más. A los 17 años ya toman, ya son padres. Entonces, viste, es una situación que al jugador creo que le hace mal. Entonces, yo soy de la idea de que hay que trabajar muchísimo más en divisiones inferiores, prestarle mucha más atención, la inversión que sea más directa hacia las inferiores de clubes que a la Copa Perú. Lo que pasa es que la Copa Perú tiene peso en las federaciones que tiene, porque son, creo que son 18, si mal no recuerdo, que son 18 votantes. Entonces, tiene mucha incidencia en el sillón de la presidencia de la federación. ¿Usted es de Córdoba, si no me equivoco? Cordobés, guitarrero y cantor. Tal cual. Así es. Usted inició en Belgrano, en Córdoba, y siguió un camino breve por el fútbol argentino, de ahí pasó a Bolivia y Perú, donde recaló y se convirtió en goleador, tanto de Cristal, tanto en Blooming, si no me equivoco, donde fue goleador, en Bolivia. ¿En Bolivia? En Bolivia sí. Yo estoy todavía hoy, mirá, hace más de 20 y pico, 30 años que no ando por allá, y todavía estoy en la tabla de los goleadores históricos. De Bolivia, o sea, sí, me fue muy, pero muy bien. Y acá, bueno, acá, cuando estuve en Cristal, salí goleador del campeonato del año 91. Salimos campeones, fiel goleador, o sea... Que hace poco Herrera lo acaba de superar. Entonces, ¿cuándo se enteró de que un jugador de acá lo superó normal? ¿Cómo fue la sensación de recibir de que su récord pasó? Es lo mismo que hace la historia, Fierita. Y al contrario, me pone feliz que alguien rompa tu récord porque es alguien que se ha esmerado, que te ha puesto la puntería para decir, yo lo voy a alcanzar, ¿no? Porque es importante, no sé, te ha marcado un hito en el club remiense. Estoy en una entrevista, este c***o. Seguí. El tiempo muerto es lo mejor que tenemos, ¿ah? Seguí, hermano, seguí, dale. Ahora, tenía, y rescato una pregunta, es una entrevista así todo en desorden, pero vamos para adelante. Rescato la pregunta de un compañero, amigo, una persona usted identificada con el Club de Cristal, en el breve tiempo que estuvo. ¿Considera que este Cristal tiene características para ser campeón este año? ¿O qué le ve a este Cristal? Mirá, Fierita, vos sabés que yo hace muy poquito que volví de Argentina, era un mes. No pude ver el primer campeonato de Cristal, que tengo entendido que lo ganó. He estado viendo ahora sí uno que otro partido, y creo que ya se le han arrimado bastante a Cristal. Es muy diferente el primer comienzo del año a la terminación. Por el hecho de que ya empezás a conocer mucho más los jugadores, si vos sos técnico contrario, ya sabés a quién tenés que presionar un poquito más, a quién regalarle espacio, a quién ir a ajustarlo en la mitad de la calle. Es un montón de cosas que se dan. Pero sí yo creo que está en condiciones de volverlo a ganar. Además que somos los mejores, lo vamos a ganar a final. La confianza ante todo, ¿no? Usted cuando estuvo en Cristal, ya lo hemos dicho, fue uno de los goleadores más importantes que ha tenido en la institución celeste, pero dentro de lo personal, ¿qué se llevó de Cristal? ¿No? Un equipo que lo marcó, un equipo que sentó base, y que incluso su hija es hincha de este club. No, yo de Cristal me llevé todo. Me llevé los amigos, me llevé la camiseta, me llevé la pelota, me llevé el cariño de los hinchas, me llevé el club. O sea, yo todavía hoy siento que mi sangre es celeste y sigo enamorado como del primer día que pisé Sporting Cristal. O sea, el nexo no lo rompí, yo sigo visitando Sporting Cristal... Y lo siguen recibiendo. Y me abren las puertas maravillosamente bien. Dentro de esta, y volvemos al tema del microexilio que tuvo cuando pasó este escenario del pasado, ¿qué hizo? Porque se nos perdió del medio local, subimos de que estaba en clubes de Coba Perú, estuvo ligado a Comerciantes Unidos. No, y en ese trayecto agarré Comerciantes Unidos y lo llevé a Primera División, o sea, campeonamos en el 2015. Claro que no me dejaban entrar dentro de la cancha, tenía que dirigir desde la tribuna. Claro. Y por un lado te digo que me favorecieron porque estando desde la tribuna, vos sé que lo ves mucho más... Claro, o sea, lo ves más amplio al campo, pero los movimientos los ves de otra manera que a ras de piso. Ahora, y hoy día la situación de Comerciantes fue un club que en esta etapa le abrió las puertas. ¿Cómo lo ve a Comerciantes hoy día? El único que lo puede salvar a Comerciantes es Jesucristo, hermano. Sí, no, ya no tiene... Ya no, ya quedó. Ya no tiene salvación. No, 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 no. No, está nueve puntos abajo y quedan, no sé si siete partidos. Sí. Tiene que salir a ganar de visitante local de Vila, ¿no? Pero bueno. Sí. Bueno, que dieron ojo y dieron sorpresita, ¿eh? Le ganaron a Cristal. Le ganaron a Cristal, le ganaron a Alianza. Pero no sé, por ahí... Para ir acabando, porque sé que está con el tiempo corto, la etapa, ¿con qué etapa se queda? ¿Con la etapa de jugador o con la etapa de entrenador? Desde lo personal. Es que, no sé, qué sé yo, cada momento de mi vida, haya sido como jugador, como técnico, como periodista, las viví tan intensamente, Fielita, que me parecen que... Primero que están ligadas. Y cuando fui futbolista, le saqué todo lo que pude sacarle al fútbol. Cuando fui técnico, le saqué todo lo que le pude sacar al fútbol. Y cuando fui periodista, defendí todo lo que tuve que defenderlo al jugador de fútbol. Así que, no, si me decís que me quede con una... No, me quedo con las tres, Fielita. ¿El jugador peruano hoy día sigue siendo el mismo de hace 20 años? ¿Sigue estando igual de protegido? No, no, no. No, hoy es mucho más profesional. Este tema de que los jugadores hayan tenido la posibilidad de salir a jugar al exterior, han ganado en crecimiento, han ganado en cuidado personal, han ganado en fútbol. Por eso yo creo que tenemos hoy los logros que estamos teniendo a nivel de selección, ¿no? No sé si logros, pero el hecho de haber clasificado un mundial después de tanto tiempo, el hecho de estar compitiendo ahora en partidos amistosos con selecciones de Europa y todo eso, hace que la selección haya tenido un crecimiento. Y te digo una cosa, no estamos muy lejos de las mejores selecciones. El día que nosotros encontremos el gol, que es lo que nos está faltando dentro de la selección, vamos a jugarle igual a cualquiera. ¿Y la última? ¿En el 2019 vuelve la pepa al fútbol peruano o no? Sí, Fielita, yo me voy a morir dentro del fútbol. Vos te vas a morir al frente de una cámara, yo me voy a morir adentro de una cancha de fútbol. Toda la vida. Bueno, muchas gracias por ese tiempo, don Horacio. ¿Te sentiste bien? Tranquilo, cómodo. Claro. Pero al principio estabas medio... Los nervios normales, los nervios sales. No, gracias a vos, Fielita. Muchas gracias, don Horacio. La pasé re bien. Don Horacio Valdezari estuvo hoy día con nosotros. Don Horacio no, Horacio. Horacio. Me hacés un viejo de mierda. Entonces, repito mi salida entonces. Le agradecemos entonces por ese tiempo, Horacio Valdezari. La pepa estuvo el día con nosotros en perfiles y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Chao, Fielita.